Bienvenida, bienvenido a Fotolarium, donde descubres y aprendes Photoshop. Soy Magno. Hoy te traigo cositas ricas para enriquecer tu Photoshop. Plugins gratuitos. Como imagino, ya sabes, los plugins son herramientas que extienden las capacidades del software en diferentes tareas como, por ejemplo, la automatización de marcas de agua o incluso crear mapas de calor por poner algunos ejemplos. Hoy te mostraré cómo instalarte cientos de plugins con apenas unos clics fácilmente y todo esto solamente por ser miembro del Creative Cloud. Sin más, abrimos Photoshop. Una forma de acceder a los plugins es desde el panel de complementos. Si no lo tienes, puedes lanzarlo desde Plugins Panel de Plugins. Cuando lo abres por primera vez te aparece así, ¡vacío! Pues bien, vamos a meterle cositas. Hacemos clic en descubrir complementos y nos abrirá nuestro Creative Cloud. Como ves, esto es un pupurrí, vamos que es que hay de todo. Así que vamos a filtrar para ver solo los de Photoshop. Esto es fácil, solo tenemos que dirigirnos a este botón de aquí que dice All Plugins o Todos los plugins. Y en el desplegable de filtros, ticar Photoshop en este caso. Así solo vemos los que hay disponibles para Photoshop. También puedes teclear lo que buscas a ver si hay suerte. Por ejemplo, alguno que me ayude a crear sombras. Un consejo, busca mejor en inglés porque por sombras, como ves, contenido poco. Lo pongo en inglés y listo. Aquí tenemos algunas. En esta ocasión son todas de pago, pero esta, por ejemplo, tiene 5 estrellas y al parecer no está nada mal, ¿vale? Pues yo lo que te había prometido es contenido de uso gratuito. Así que he estado buscando por aquí y he seleccionado una pequeña muestra de algunos que creo que pueden resultarte útiles. Comienzo por Watermark 3 y de paso vemos un ejemplo de instalación y así te explico cómo se hace, que es muy fácil. Aquí puedes ver si es de pago o gratis. Esta, como ves, es gratis, así que para adelante. Clicamos en este botón y listo. Ya solo queda abrir Photoshop y activarlo con nuestro email. Este plugin es súper útil para ponerle marcas de agua a tus imágenes. Voy a mostrarte cómo va con esta imagen de aquí. Podrías hacerlo en una sola imagen o en varias a la vez. Yo voy a utilizar solamente una, como ves. Y en cuanto al tipo de marca de agua, puedes utilizar texto o un logo. Veamos cómo lo hace con cada una de las dos opciones. El texto lo escribo aquí y las opciones que te dan son elegir qué color quieres que sea el texto, yo lo voy a poner blanco, la fuente o tipo de letra, yo elijo esta misma que me parece que va a quedar muy chula, y si quieres ponerle reborde o no. Yo lo dejo sin reborde y vamos a la pestaña tamaño y posición. Selecciono el tamaño, lo voy a dejar en tamaño medio y la posición puede ser cualquiera de estas opciones. En mi opinión, la esquina inferior derecha es la mejor opción en este caso. Y lo siguiente que voy a modificar es la opacidad. Aquí un 80% le va a ir genial. El spacing lo dejaré por defecto. Ya lo tengo todo, así que vuelvo a Source, pulso Add Watermark o añadir marca de agua y veamos cómo queda. Vale, pues ahí lo tengo. Me voy a acercar y fíjate qué cosa más chula. Vale, pues esto está visto. Ahora vamos a probar con el logo. Clico en Choose File, elegir archivo y se me abre el inspector de archivos. Aquí busco el logo que quiera usar, lo selecciono, lo abro y también voy a cambiarle el tamaño y la posición a ver qué tal. Pulso Add Watermark, añadir marca de agua y... ¡ay! Este es demasiado grande. Vale, visto. Cierro todo esto, abro una nueva imagen porque ahora quiero mostrarte cómo sumar plugins. Es bien fácil. Una forma de hacerlo es pulsar aquí abajo en Buscar complementos y de nuevo nos abre nuestro Creative Cloud. En esta ocasión quiero mostrarte un plugin muy versátil, el Picture Instruments Toolbox. Lo instalo y de vuelta en Photoshop ya el propio plugin te da la opción de ver un tutorial. Así que no me voy a extender y si te interesa, pues le echas un vistazo. Yo voy a mostrarte una de las cosillas que podrías hacer con él porque, como ves, tienes seis funciones disponibles. Entre ellas, limpiar piel, crear máscara de luminosidad y un simulador de película en blanco y negro. Vamos a ver este último que creo que te va a resultar interesantísimo. Para las personas que conozcáis la película Ilford, la vais a gozar. Voy a pulsar el filtro de 10 y a mí me parece que lo emula bastante bien. Fíjate qué contraste más bueno. Además, le puedes variar el ISO con solo clicar, ¿ves? Pero espérate, ¿qué es que hay más? Puedes aplicarle filtros de color para variar el resultado final. Por ejemplo, el azul me oscurece la piel, pero para mi gusto, el marrón da mejores resultados porque me recupera los pliegues de las cortinas, ¿ves? Luego también tienes niveles automáticos que, bueno, pues cumplen muy bien su función. No te voy a entretener más con este plugin y vamos a ver el siguiente. Picture Package, otra que es totalmente gratis. Este te va a resultar particularmente útil si necesitas crear múltiples formatos de una imagen. Me explico. Esta es la imagen que voy a utilizar. Cuando queremos utilizar el plugin, nos da 4 parámetros para poder jugar. Tamaño del documento, que determina las dimensiones del archivo final. Yo voy a ponerle un tamaño de folio A4 en horizontal. Distribución, que te deja organizar las imágenes de diferentes maneras y te lo va mostrando en la ventana de previsualización de aquí arriba. Yo activaré esta, que es la típica que te ofrecen cuando vas a hacerte fotos de carné. Luego tenemos imagen, que es donde elegiremos el archivo que quieres utilizar. Y por último te da la opción de acoplar el resultado final o mantenerlo por capas. Yo lo desactivo para que mantenga las capas y pulso crear. Esto lanza el plugin y ahora me abre el navegador de archivos para que seleccione la imagen que quiero utilizar. En mi caso será esta, que te mostraba antes. La selecciono, pulso abrir y listo. Voy a cerrar todo para que veas bien. Y aquí tienes el resultado final. Útil, ¿verdad? Vale, pues vamos a por el siguiente. El plugin que te traigo ahora yo lo suelo utilizar para crear mis miniaturas. Verás qué cosa más guay. Lo que hace es mediante inteligencia artificial generarte mapas de calor. Vamos a ver qué tal lo hace con esta miniatura de un tutorial que hice hace nada. Y antes de poder utilizarla, te pide que actives una cuenta a tu usuario. No te preocupes porque yo tengo una cuenta basurilla para estas cosillas, así que si te puedes crear tu una, te va a ir de perlas. Una vez lo tengas, solo tienes que pulsar aquí para crear un mapa de calor sobre la imagen. Y estoy cayendo en la cuenta de que quizás no sepas lo que es un mapa de calor. Bien, pues un mapa de calor utiliza colores para mostrarte donde se centra mayormente la atención del espectador. En este caso, en la cara del hacker y en el logo de Photoshop. Justo lo que yo estaba buscando. Espero haberte enseñado algo hoy. Felices que ya estás y suscríbete para seguir aprendiendo con Fotolarium.